No nos preocupa más que nada que nosotros sigamos en esta buena línea, que sigamos trabajando bien, que sigamos consiguiendo resultados. Y lo que hablamos, si al final hay un equipo que es mejor que tú y está por delante, pues enhorabuena. Pero bueno, que no sea porque nosotros no hayamos hecho lo que venimos haciendo. Ahora mismo lo primordial para nosotros es el partido de Valladolid y no empezar a hacer cábalas de lo que pueda o no pueda pasar. Porque bueno, esto del fútbol hace una semana para otra cambia y lo que hoy es blanco, mañana es negro. Así que ahora mismo prepararnos lo mejor posible para un partido muy complicado, un equipo que está en una situación muy difícil y que va a querer conseguir los tres puntos antes de su afición. Y nosotros, pues bueno, se lo trataremos de poner lo más complicado posible para seguir la situación que estamos. Que ahora mismo mirar dónde vamos a acabar es difícil saberlo. Nosotros lo que está claro es que vamos a poner todo de nuestra parte para seguir en el día a día, pues intentar mantener las posiciones de privilegio en las que no hemos mantenido durante toda la temporada. Sabemos que es complicado, que es difícil porque hay equipos que también nos lo van a poner complicado. Pero bueno, la plantilla está demostrando que hasta el día de hoy está capacitada para estar ahí y por qué no, lo vamos a poder seguir manteniendo hasta final de temporada.